La posición del Gobierno es conocida sobre este asunto, es firme, es rotunda y ustedes la conocen perfectamente como la opinión pública en nuestro país. Para participar en la vida pública y la normalidad democrática de nuestro país hay que hacerse cargo también del respeto a las víctimas y reconocer su dolor. Esto nunca tendría que haber ocurrido y lo que se ha vuelto a poner de manifiesto de nuevo en esta ocasión es que entre los que no han tenido en cuenta el dolor de las víctimas y los que de nuevo doce años después que ETA dejara de matar lo siguen utilizando, estamos una inmensa mayoría de españoles y de españolas y sin ninguna duda quien ha ganado hoy son las víctimas. Y lo que yo sí les puedo decir es que desde el Gobierno lo que no vamos a hacer nunca es instrumentalizar el dolor de las víctimas, ni en campaña electoral ni fuera de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!